Yo quiero resaltar el gesto tan bello de ese joven, para que no se nos pierda la arena de manera voluntaria nos está ayudando. Yo no pude acompañarle hoy, el estado de salud no me lo permite, pero la verdad es que no todo está perdido. Yo decía que no todo está perdido, que todavía hay personas de buen corazón. Ya veo dónde va bien el mundo. Ya veo dónde va bien el mundo. Es una cañada llegar a esta agua.